qué rollo esto es el vlog de hoy está haciendo un chingo de frío de amadre miren ahí está el trampolín y está congelado ahorita le voy a dar una trompada y me dolió bien culero y esto ya está congelando y qué más qué más miren las hojas de los árboles están duras tienen hielito pero sí, es frío de frío de amadre ¡sí! pero tío, oh la bestia tío miren, miren, tienen hielo tío no mames tienen hielo se las agarró se les hago así oh la bestia this shit's cool espérame miren vamos al trampolín miren miren tiene hielo voy a agarrar poquito de hielo sí ok hasta los mocos se me congelaron sí tengo bien congelados los tapones y este es loco acá afuera yo con un chingo de frío mira, ¿no? mira, vean el trampolín mira sí pero se ven como botas así son gotas, güey no, mira una sí mira, qué feels se ven como gotas normales pero está mojado agarro chingos de hielo mira tengo hielo de hielo tengo hielo de hielo acabo de salir no sé si se ve pero está bien en el área es como pequeñas flores flores de hielo no sé si lo puedes ver pequeñas piezas loa es aquí puedes ver pequeñas flores de hielo es demasiado y ese pájaro rojo un pájaro rojo hay un pájaro rojo ahí hay un hielo rojo mira la puerta de hielo la puerta de hielo la puerta de hielo mira eso está cocinando lo que tienes que decirle no lo haré no lo haré es como yo como yo ay ay do a little pasito bato do a little pasito en la cold ay gimme 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 ay gimme do a gimme doing a little pasito ay 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 You gotta get those little pasitos Little vato But yeah We some little vatos in the rain Yeah look at my drip Alright get my drip Get my drip But yeah Stay tuned Y'all can see little flakes of snow But yeah I'll keep y'all updated If I come outside and see a little snow Yeah A ver Ya estamos Update little update I forgot to update but Ya venimos a la Walmart Por leche Por que venimos Por leche Por chorizo Y huevos Por mandavo Ya no hay aguas En todas las aguas Un chico Ya Ya What's up to the vlog Estamos haciendo un vlog del día de hoy del frío Joder A ver Ya vamos a pagar Le acaba de llegar un gmail ¿Qué dice? Un gmail ¿Cómo hay clases? Mañana No vamos a ir a la escuela Mira a ver con Este es un gmail Dime Tengo un gmail No tenemos que ir a la escuela No tenemos que ir a la escuela ¿Sabes qué significa? No tenemos que ir a la escuela No tenemos que ir a la escuela Mañana Tengo un gmail Vamos a pustear Vamos a pustear Vamos a pustear Bueno, venimos al mandavo tenemos doritos las chamarras el té, los huevos, la leche ya no más vamos a pagar y sube para la casa a ver ya pagamos pero se van a poner las chamarras equípate, equípate Tony ya vamos para afuera, al frio y ahí vamos a ser mandado listo vamos al frio está bien frio hay una ford bien mamaloma hay una duli hay una Chevy larga como la cuarenta está bien congelada ya hay una ram ya estamos listos por si no podemos ir a las tiendas mañana hay una es mental estamos esperando ya se congeló miren hola ya no sé cómo caen estamos aprovechando toda la troca tomamos las portillas ya, voy a llevar el carro llevamos el carrito y vamonos a la troca de aquel lado está pegado a todas las portillas si esperate, esperate está pegada y esa pensé que ya no iba a prender ya jugá para la casa a ver llevamos para la Michoacana cuatro o tres horitas a que vamos un panecito para hacerlo con un chocolatito un panecito un pan con un chocolate ella no me va a bajar el gobierno dijo la troquita aquí hay andamios dijo la troquita nada, nada aquí hay andamios un camaro miren nomás ese carro está chido está chido y el camaro aunque no te ibas a bajar la Michoacana Meat Market esta de una lina por si no conocen esta es la Michoacana es una tienda mexicana aquí vienen muchos y nos vamos a comprar unos panos vienen muchos voy a echárnoslos con un cafecito bien mamalones ¿dónde están los panos? aquí están aquí están los panes mira una rosca entonces vamos a agarrar ¿por qué no nos vamos a agarrar? ¿de cuáles? yo quiero una rosca de reyes yo quiero una concha de chocolate aquí hay conchas cinnamon rolls rosca de reyes ¿qué quieres? yo quiero una concha de chocolate por favor cinco piezas por bolsa aquí Tony está echando los panes le da vergüenza un poco es camera shy pero hace la lucha de salir en el video pero... ¿qué es? yo sí me va a echarle un bolito así no las bolsas no las bolsas la leche dale dale gabor el chico ¿unos panos veganos? un pato veganos unos gringos unos gringos vamos a echarle unos gringos Obviamente no son como los selenios pero ya están más o menos. Un perro. Toma la coma. Back secured. Ya agarramos los panes. Vaya aquí para donde vamos. Bueno. Ya tenemos los panes. Y aquí para donde vamos Tony. Para la house. Para la house. Es que es un... Tony es nuevo a esto. Le da vergüenza estar en cámara. Es que como apenas lo estamos metiendo en los videos. Es un poco camera shy pero ya se va a acostumbrar verdad. Ahorita tiene poquita vergüenza. A ti te da vergüenza hablar en tu video. Que les tienes que decir a los fans. Diles tus redes para que te sigan. No pues como si no me acuerdo. Tony Beltrán en Facebook. Tony Beltrán en Facebook. ¿Cuál es su Instagram? Aquí voy a poner tus redes sociales aquí para que te sigan. Tony B87 en Instagram. Ya está. A mí. ¿Cuál es tu social security number? Tu credit card info. Ya. Nos vamos a la casa. Quieres. Está congelando todo. Quieres. 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 Cuieres. Quieres. 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 Vamos a la casa de mi abuela. Es toda el aire. Es toda el aire. hey let's bench real quick some 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 light little 50 pounds all right let me put my phone somewhere right there no no my papa pero aquí quick little how much is it? 50 pounds? all right let's go next now let's get that booty fat oh we gotta go hey hey all right so this is another date all right i got to bed it's like 5 o'clock it's like 33 o'clock it's really cold oh we got a call from school we got a call from school yeah it's cold but i think we are at school tomorrow i didn't even want to go because it's gonna be as cold too but i don't know i guess they got an email saying we are going to school i didn't even want to go because it's the same but i guess we're going and go follow me on all my social media i'll put them right here and yeah bye thank you yeah you